Ni en el día que está en el pozo van a poder conmigo, pendejo El día que yo muera voy directo pa' lo infierno Porque no valgo verga y eso deben de saberlo Déjenle a mi madre todito mi dinero Quiero ver 20 mujeres vestidas de todo negro Por la plata baila el perro, soy el mero mero Me la paso en los palenques apostando yo mi cuero Hago lo que quiero y nunca suelto el dedo Tronando yo mi cuerno hasta que caigan al suelo Soy un vato muy calmado pero tampoco le busquen Si tu novio es el plug, baby yo soy el enchufe Almas automáticas lo causan que se asusten De las calles yo de Houston si sabritas pa' que rufles No le temo el jale y no vivo con envidia Pacas verdes, pacas azules son los que a mi me motivan Diamantes en mi boca puramente positiva Indica osativa, me dejaron sin saliva Yo fumándome un blunt en mi troca bien bajada Vatos con dinero siempre buscando jugadas Cuido a mi familia y que no les falte nada El que es un buen gallo canta donde él se para Mi gente me respalda, en mi barrio nadie habla Perdona mi jefita por vivir la vida mala Siempre con la escuadra, la que nunca falla Yo no hablo mucho pero el cuete no se calla Mi madre me dijo mijo ten mucho cuidado No se estresa jefa que soy el que esta tronando En mi vecindario así nos arreglamos Nasa y sentencias donde ni viene el diablo Yo fumándome un blunt en mi troca bien bajada Vatos con dinero siempre buscando jugadas Cuido a mi familia y que no les falte nada El que es un buen gallo canta donde él se para El que es un buen gallo canta donde él se para